Música Bienvenidos a Miler de Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar el límite de una función en varias variables, veamos El límite de x tiene cuando tiende a 0, 0 de la función x cuadrado más seno cuadrado de y sobre 2x cuadrado más y cuadrado Entonces apreciamos nosotros que no podemos utilizar ningún procedimiento matemático para solucionarlo Pero veamos primero si es indeterminado o no, para ello reemplazamos Eso significa que nos queda que esto viene a ser igual a x y y valen 0, entonces nos queda 0 al cuadrado Más 0 al cuadrado de 0 sobre 2 por 0 al cuadrado más 0 al cuadrado Eso significa que nos queda parte superior 0, parte inferior 0 Efectivamente es indeterminado, si nosotros operamos nos damos cuenta de ello Y repito, no tenemos ninguna forma matemática de solucionarlo en forma geográfica Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una forma analítica Lo vamos a hacer por ejes ¿Qué significa esto? Lo primero que vamos a utilizar es y igual a 0 en la función Que indica que nosotros vamos a ver el comportamiento de esta de la forma f de x0 Es decir que hacemos el y igual a 0 para ver el comportamiento por el eje x En consecuencia que nos queda la función f de x0 va a ser igual a x Entonces nos queda x cuadrado más 0, es decir 0 al cuadrado de 0 Sobre x, entonces 2x cuadrado más y cuadrado igual a 0 Eso significa que nos queda x cuadrado más 0 de 0 es 0 0 al cuadrado nos da 0, entonces nos queda x cuadrado Sobre 2x cuadrado más 0 nos da 2x elevado al cuadrado Aquí nosotros podemos simplificar los x al cuadrado Eso significa que aquí nos da una tendencia de un medio Es decir que por el eje x cuando hacemos y igual a 0 Nuestra función nos da un medio Ahora hacemos x igual a 0 Eso significa que nosotros vamos a evaluar nuestra función de la forma f de 0y Entonces esto viene a ser f de 0y va a ser igual a Entonces acá nos queda x vale 0 Entonces esto es 0 al cuadrado más seno al cuadrado de y Sobre 2 por 0 al cuadrado más y elevado al cuadrado Entonces esto viene a ser igual a 0 al cuadrado 0 más 0 al cuadrado de y Parte superior Parte inferior nos queda 0 al cuadrado 0 0 por 2 0 más y elevado al cuadrado Entonces nosotros tenemos seno al cuadrado de y sobre y cuadrado Esto lo vamos a escribir de una forma distinta Es decir lo vamos a escribir así Seno de y sobre y todo elevado al cuadrado ¿Por qué de esa manera? Porque nosotros recordamos Como estamos evaluando límites Aquí podemos decir que el límite de y cuando tiende a 0 ¿Cierto? En este caso estamos evaluando sobre y De Teniendo en cuenta que acá su tendencia es a 0 Seno de y Sobre y Es un límite especial trigonométrico Y ese límite vale 1 Lo podemos hacer porque la tendencia repito es a 0 En consecuencia esto como nos queda Esto viene a ser igual a Cuando aplico este límite especial nos da 1 Y 1 elevado al cuadrado me da 1 Eso significa que el límite por el eje y Tiende a 1 Eso significa que cuando nosotros hicimos x igual a 0 Nos fuimos por el eje y Y la función tiene una tendencia hacia 1 Y cuando y igual a 0 entonces Nos fuimos por el eje x Y nos dimos cuenta que la función tendía a 1 medio Como los límites son distintos Eso significa que el límite no existe Bien, entonces cuando nosotros hacemos nuestro límite en tendencia a 0, 0 Vemos nosotros que en nuestro plano x y se nos forma 0, 0 Pero en nuestro espacio tridimensional donde tenemos x, y, z Encontramos la terna 0, 0, 0 Ahora, cuando hallamos el primer límite Entonces nos damos cuenta que encontramos 0, 0, 1 El primer límite que determinamos para nuestra función Y el segundo límite que determinamos fue Con 0, 0, 1 medio Eso significa que teníamos aquí para este punto Tenemos dos imágenes diferentes Pero ¿Por qué se presenta esto? Entonces al graficar nuestra función x cuadrado más seno cuadrado de y Sobre 2x cuadrado más y cuadrado Que aquí podemos observar Efectivamente, aquí vemos nosotros sobre nuestro plano El 0, 0 Y formado en el espacio tridimensional La terna 0, 0, 0 Y la cual tiene efectivamente dos imágenes Por eso es que nosotros determinamos Que efectivamente el límite de esta función no existe Esto es Miller Matemáticas Estudia porque los logros que alcances Serán directamente proporcionales al esfuerzo que tú apliques Si te ha gustado este video dale like Y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao